¿Qué es mi vida después del trasplante? Bueno, mi vida después del trasplante cambió bastante. Soy una persona más segura de sí misma porque entendí que todo este proceso que me había pasado era un proceso donde Dios me estaba preparando para asuntos mayores y siempre me motivó la expectativa de qué es lo que Dios quería de mí cuando saliera de este proceso. Inmediatamente, apenas tuve la oportunidad, vi que uno de los aspectos que Dios me estaba llamando era a seguir con la fundación. Entonces, en compañía de otros compañeros también que habían sido operados de trasplante, pues procedimos a levantar la fundación nuevamente y en conjunto estamos proyectando un método muy interesante para eso. Entonces, no escatimos la oportunidad de si tengo que reunirme con algún doctor, con algún paciente. Me gusta mucho, inclusive, sentirme útil, sentirme útil con pacientes. He pasado, he estado en la mano a pacientes que desgraciadamente no tuvieron la suerte que tuve yo de recibir un órgano a tiempo, ¿verdad? Y ha sido un proceso difícil, ¿verdad? Pero con otros sí he tenido la oportunidad de guiarlos y de pasar por el proceso de dudas, proceso de angustia, un proceso de felicidad cuando ven su órgano ya restablecido, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.